A ver esa espalda, a ver, a ver, a ver Eso Otra vuelta, a ver Suave murmullo, que cual arrullo Llega hasta mi corazón Cuando en mi torno se viste escuchar De tu sonrisa el suave entonar Si hasta parece que todo fuese Foto de alucinación Cuando tu voz cristalina Cascada divina me viene a arrullar Si tu sonrías de tan querida Todo se olvida, mi nena Tu reírme en ajena y me endulza la vida Habla de encantos, trayendo amores Consuelo para las penas El tintigueo de tu risa de cristal Si tú supieras que tu sonrisa Es como la brisa marina De acaricia y alaca Y de amor no se embriaca Linda ternura tiene el don que me fascina La casada divina de voz cristalina Que llega hasta mi Ahora vamos a ver Otra vez Suave murmullo que cual arrullo Llega hasta mi corazón Cuando en mi torno se deja escuchar De tu sonrisa el suave entonar Si hasta parece que todo fuese Foto de alucinación Cuando tu voz cristalina Cascada divina me viene a arrullar Si tú sonrías Si tú sonrías, presa querida Todo se olvida, mi nena Tu reírme en ajena y me endulza la vida Habla de encantos, trayendo amores Consuelo para las penas El tintineo de tu risa de cristal Si tú supieras que tu sonrisa Es como la brisa marina De caricia y alaca Y de amor no se embriaga Linda ternura tiene el don que me fascina La casada divina de voz cristalina Que llega hasta mi Gracias